PEGI 18 Y aquí estamos en los dominios de Surt A quien le dimos con todo La verdad es que estuvo bastante intensa esta parte Y yo creo que ha sido hasta ahora mi momento favorito Esa sensación Cuanto sufrimiento verdad en todo esto Y este les decía esa sensación Ok, o sea que este viaje a Helheim También es para poder luchar con esa Supuesta maldición que sabemos que es psicosis En realidad ¿Has vivido antes? Es una pregunta seriosa Cuando la ilusión de la misma se ha despejado Simplemente desiste de ser Aunque no se ha despejado Para otros Pero cuando es verdad Se puede sentirlo A su propio cuerpo Un impuesto Y nada es lo mismo Ever de nuevo Senua ha died Y se ha despejado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, qué súper interesante este tema De que se rompe la ilusión Y mueres en vida De hecho de eso se trata El budismo por ejemplo En donde tu ego Tu yo Ficticio Se rompe esa ilusión Se quita esa Venda o ese velo Entre los ojos y tu espíritu Y entonces mueres en vida Para hacerte uno con el uno O sea, bueno Pero aquí más o menos Con otro contexto El tema mental Pero qué interesante Muy interesante Y creo que ya llegamos En efecto Hemos llegado Por cierto Aquí donde estoy yo Hay una tormenta eléctrica Bien fuerte Así que se escuchan Trenos Atravesar el río de puñales Eso no suena a nada agradable Y lo único que lamento Es que se nos fue Miren Se me fueron dos piedritas Una justamente En cada lado Ah, ya ni modo Ya ni modo Y en esta nueva zona Hay dos simbolitos Pues según yo busqué De hecho ahorita de regreso Le di otra exploradita Pero Seguramente están muy escondidas Vamos a ver Qué onda con esto Aquí vamos Es peligroso No abras la puerta Es lo que le dicen La oscuridad total Eso es esen Es Als這個是 Diefbolaga Only the dead may cross 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 ¿La verdad? ¿Alguien? No hay nadie aquí pero yo. No tú. ¿Crees que me dejarías de ir? ¿Que me pierdas de vuelta en los bosques? No te dejarías de ir. No te dejarías de ir. No te dejarías de ir. Yo soy tu shadow. Y estaré mirando cuando te dibujas tu último mirada. No te dejarías de ir. No te dejarías de ir. No te dejarías de ir cuando te verás lo que te darías de tu querido querido. ¡Daleon! ¡Daleon! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? And now, that you're home, he's so far away, they've taken his soul. To these gods, you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness, you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoilt, by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. To the dead, to the dead, what a fire for their lives. Kill them. You didn't! You did this! No! 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 They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through this darkness you will find him In your sword still beats A heart Sin palabras Sin palabras sublime Yo creo que estaba recordando, ¿no? Lo que pasó Supongo Cuando lo encontró muerto por primera vez An 이상 flagrante No La escuridora no te permitió No 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 Ya no nos queda nada más que la cabeza de nuestro amado En donde dicen que está el asiento de su alma Que es justamente el tercer ojo Por eso En muchas mitologías y corrientes espirituales Lo comentan igual Ah, pues aquí vamos Emprender este viaje Para enfrentar a los demonios más profundos ¿Cómo peleaba? Ya ni me acuerdo A ver cómo me va Este era golpe fuerte Este era badí Perfecto Venga, venga Con este le sacábamos la guardia Y con este bloqueábamos Perfecto, ya Es que eso pasa cuando dejas de jugar Creo que ahí le está dando a los dos No, ahí no tanto Ya, uno menos Perfecto, porque estos son los difíciles Ahí Quítate Bien Bien, bien, bien Ok Controles recordados Muy bien Y vaya lugarcito Y justamente así está tronando horrible ahorita donde yo estoy Los relámpagos y todo Momento perfecto Para emprender este viaje Hasta frío tengo No, no, no Defiéndete No puede ser Este se ve más grandote Vamos Vamos, muévete Vamos No recuerdo cómo enfocaba Porque el enfoque nos ayuda No, no, no Vamos Vamos No, ahí me moví Según yo Ay, ahí Uy, ese estuvo bueno No, no, no No se pase, no se pase, no se pase No podemos enfocar Cómo se enfocaba No recuerdo cómo se enfocaba Y eso es un problema Ah, así Ay, esa estuvo buena Pero estamos en graves problemas No, no, no Este infeliz Son los que nos causan Problemas Vamos a pasarnos para acá Madre mía Está bien difícil Ahora sí Vamos Ahora sí, eh La sentí cerca La sentí cerca Porque no me acordaba Ni cómo Ralentizar el tiempo Pues cada vez Nos acercamos A la profundidad De la oscuridad O sea, interna Este viaje Sabemos que no va a terminar Del todo bien Pero Se ve Se ve A leguas Pero tenemos que lograrlo Es lo único que nos queda Muy bien Nuevos acertijos Nuevas señales Ahí tenemos uno de esos Pero primero vamos a checar esto Muy bien Perfecto Pues ya está A buscar Encuentra tu propio camino Es lo que nos han estado diciendo Una y otra vez ¿Verdad? ¿Verdad? However you come To the gold-covered bridge That leads to hell You may find it Guarded by a giantess She will ask your name She will ask your lineage She will ask your business The northmen Tell of the warrior woman Brynhild Who leapt into fire And rode to hell To join her slain love Sigurd And is challenged By the giantess Ok O sea Ay, ay, ay Todos los retos Que nos esperan Santa madre Va a estar muy interesante Miren nada más Qué hermosura Un navío Totalmente destrozado Aquí arriba hay un X Ah, aquí estás Condenadota Pero Tal vez se tiene que ver Desde otro ángulo Desde aquí arriba Ah, no Es que son varias señales Con estos Hierros Que estamos viendo aquí Ya, ya, ya Pues prácticamente Todo el acertico Está con Con estas Viéndolas Desde el ángulo correcto Sí, miren Ahí va más o menos Muy bien Pues vamos a darle La vuelta Y las voces Ahí está La primera Y las voces Que nos hablan Caray Eso está genial De verdad que sí Este va a estar De este lado Segurito Ahí está Muy bien Nos falta la X Que es vista Desde abajo Y ya nos volvemos Entonces a subir Porque por aquí Hay un camino Diferente Pero bueno Ahorita vamos Ahí está la X Muy bien Ya tenemos Para abrir la puerta Sin embargo Del otro lado Vamos a ver Qué hay Recuerden Que en esta parte De acuerdo a los A las runas Si le queremos Llamar así Creo que son runas Eran dos Ya obtuvimos una Y el otro fragmento Debe de estar acá Además de que Está el atajo Nada por aquí Nada por allá Hasta me darían ganas De irme por ahí Ah caray Sí Ok Aquí debe de haber Algo secreto Miren nada más Imponentes El océano Siempre La naturaleza Impresionante Aquí debe de haber Algo secreto Ah Otro rostro Oh Senua Your father Does not hate me He just fears The souls In the underworld He cannot see That they are already Afraid But I am their healer And I must answer Their cries For help Even if it Displeases him Ya Recuerden que su madre Decía que también Tenía el don Entonces ella también Sufría de psicosis Muy probablemente Lo mismo Que ellos lo veían Como una maldición Pero su madre Vean que interesante Entonces ella trataba De ayudar a esas Voces Con las cuales Estaba conectada O tal vez Ella si tenía Algún contacto Místico Con espíritus Quien sabe Pero bueno Senua Si tiene psicosis Para ella No es nada grato Estar escuchando Esas voces Y Lo ve como una maldición No como un regalo Como un Como un don Como aparentemente Su madre Si lo ve Y aquí está El otro símbolo Justamente Hela Posseses Large Dwelling Places In Helheim Tall Are her Walls High Are her Gates The name Of her Dish Is hunger Her Knife Is famine On Her Threshold All All Will Stumble Her Bed Is Called Sick Bed And Her Bed Hangings Are Called Flames Of a Funeral Pyre They say She is Easy To Recognize Half Black And Half The color Flames And Her Face Menacing And Grim Yeah Ya la veremos En persona Ya la veremos En persona Muy bien Este lugar Entonces Es corto Porque ya Tenemos Las dos Runas O sea Que estamos A punto De entrar Algo Grande Algo Nuevo Un reto Nuevo El puente Pero no es El puente De oro Que nos Estuvieron Diciendo Aparentemente Un momento Un momento Por favor Wow La oscuridad Se está Acercando Oh por Dios Weakness You're Not A warrior You're A disgrace The gods Will punish You For this Pick up The sword Pick it up Fight The darkness Fight It Get up Get up Get up And fight Santa Santa Madre Stormy Sees And lost Souls She's Tramped Of this Before They say Dreams Are visions Of our Memories Thoughts And fears As seen By our Inner eye But what If each One of us Is always Dreaming Even when Awake And we only See what Our inner eye Creates For us Is this What hell Is A world Shaped By senuous Nightmares Maybe that's Why people Feared seeing The world Through our Eyes Because if You believe That Senua's Reality Is twisted You must Accept That yours Might be Too You Fail The gods You're pathetic Rotten Curse What were you Thinking Did you really Think you Could win Our Steward Can You Be Everyone Hates She's Curse Look at you A warrior Worthless Weak Pathetic Go on Feel sorry For yourself Because there's No one Left To do that To do that For you Take it If you're Too much Of a coward To fight Then end The suffering Broken And lost Just like Your sword Come on Death Wow Ah se te enchina la piel Osea esto es Esto es arte Why go on When you give Everything And face That which Torments you Only to find That it is worse Than you could Have imagined Why go on Is it really So weak To ask this Or are we Just so afraid Of the honest Answer That we do not Dare pose The question Sometimes The answer Lies In a memory A feeling A song It's not real It's a trick It's not real Listen to it Don't give up Dillian Dillian It's not like this It's not real It's not real It's not real It's not real Maybe you're already dead Who are you Do you still believe in yourself No No It's enough It's a trick It's a trick He's already dead You're right He can't be here It's impossible To live Come to me Please 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 It's not real It's in your mind It's a trick What do you say In the voice I'm not inventing It's not real It's a trick It's in your mind El dolor El sufrimiento Y lo único Que la mantiene Aún viva Es el amor La esperanza De salvar el alma De Dillian Uff Que juego Que arte Los que tengan duda De si los videojuegos Son un arte o no Que ha estado En debate Por mucho tiempo Tienen que ver Cosas como esta Vean nada más Wow Bueno para acá No hay nada Pero teníamos que ver Pero ven Hasta camina mal No creo que estoy Caminando yo mal Ella se va de ladito Y todo Pobre Vamos Tú puedes Elua Está malherida La vida La vida Duele Así como esto Avanzar duele Before she first met Him She was not In a good place Just a teenager But not like The others Barely functioning She rarely Left the house Her father Zimbel Made sure Of that Only occasionally Did she venture out On her own Collecting firewood And herds Errands Out in the Orkney plains That was our world Like this one Barren And lonely Muy bien Sigamos a Dillion Hermoso es todo lo que puedo decir Hermoso de verdad Ahorita vamos Dillion Nada más déjanos Nos maravillamos Un poquito Con Con todo esto Majestuoso Como eso Ah caray Que es eso Ok Está en tu mente Tú crees que lo ves Pero está en tu mente Nada más Nada más Y el mundo Dancó con él Y el mundo La clave Lleguó Lleguó Por la primera vez Siento La primera vez Un rayo De la luz De la luz Entonces ahí se conocieron Por primera vez Vamos a Inmortalizar ese momento Y ya sin espada Espero que no nos salgan Enemigos Porque si no Quién sabe De la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracudo! lo que sea pues tenemos que ir hacia el árbol pero yo creo que para poder llegar justamente vamos a tener que resolver un lacertico que está ahí arriba o sea para poder ingresar a la puerta porque así nada más por acá no lo creo miren ahí hay como una cloaca y Senua está sufriendo de verdad que sí y nosotros con ella sufriendo en verdad lo primero que me gustaría hacer es tratar de llegar al árbol porque estábamos siguiendo la luz y ese es el objetivo ya después los acertijos y todo lo demás pero ahora vamos a tratar de llegar al árbol si es que se puede llegar hacia su rayo de esperanza a lo único que se aferra no 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 es de los pocos juegos que ni me dan ganas de hablar ¿Qué es tu nombre? Senua ¿Has visto tú antes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tú mataste! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!